Hola de nuevo a todos amigos Así como dicen, un video se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada Venimos a la parcela otra vez Hay que venir a ver como va la milpa, los celotis Y estas florecitas que se ven muy bonitas ahorita Que se llaman mirasoles, mi mamá me dijo Mira, déjame corto uno Estos, ¿verdad? Mirasoles y los otros, ¿cómo dijiste? ¿Qué se llaman, mamá? Girasol de campo No, pero estos amarillitos Sí, no sé cómo se llaman esos Porque el girasol del campo es más grande ¿Estos no son? No Estos quién sabe qué sean, vean Pero está todo bien floreado Esos son como margaritas Como margaritas Sí, pero amarillas Entonces, a nosotros casi cada domingo O sea, nos pega la loquera de juntarnos en familia Y eso es bonito Y hoy, pues venimos a hacer una carnita asada Aquí en la parcela Ahorita les vamos a mostrar Viene mi mamá Viene Ulises Vienen los niños Viene Pau Vengo yo Y acá veo un carro rojo en la parcela Que va a ser mi tío Miguel, creo Y mi primo Beto también Con su esposa y sus hijas Y su hijo también Y mi tía Rosa Y mi tío Beto Que ahí vienen ya en el camino también Mi abuelito y mi abuelita También vienen con ellos Entonces Ya se ve muy diferente A comparación de la última vez que venimos Ya se ve como más seca Ya se ve más seca Pero ya muy floreado todo La otra vez no había todavía flores No El día que venimos a cortar los primeros elotes de la temporada Estas florecitas siempre salen casi ya cuando va a llegar el día de los muertos El día de muertos Sí ¿Cómo dijiste la otra vez que íbamos para Para allá que se llamaban las florecitas amarillas Sin collada Sin collada Sin collada Sin collada Es una florecita amarillita también Que aquí acostumbran a las tumbas Como son tumbas así de pura tierra Y le ponen todo que ha pisado arriba de puras florecitas de esas Y aquí se dan en el campo Sí Pero no he visto tanta ¿No? No Como que otros años hay muchísima Pero mira ahí como se ve esa parte donde no sembraron Esta parcela está sin nada de De Milpas Y ahorita aquí me voy a parar frente y les voy a mostrar Como se ve bien bonito Parece que lo sembraron de adreda Parece como si fuera un sembradillo de puro De puro mirasol Déjenme les muestro Ahí está, vean Puro mirasol En toda esta parcela Ahí hay hay elotes Milpas pues Y de este lado también Y por acá pues el cerro Allá al fondo Ya está Mi primo Y mi tío Miguel Amigos Ya vamos llegando Vean Está la camioneta y el carro de mi tío Miguel Y una parcela Que tampoco se sembró Y está llena de puros mirasoles Ya por acá está la paloma Ya por acá está la paloma Mi primo Beto Y ya viene entrando mi tío Beto también Está Sequecito ahorita La última vez que venimos aquí nos agarró la lluvia Y nos tocó ya salirnos de Rápido Se está haciendo mucho mucho aire A ver cómo se escucha El video Ahí está Exactamente en la llanta Donde hicimos la fogata La vez pasada que venimos a los elotes Ya las chiquillas andan corte y corte flores A ver ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? Bien ¿A gusto? Sí ¿Te gusta venir al campo? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho Oh, qué bueno Y mi tía aquí está Saluda a la gente tía Hola, hola ¿Cómo están? Y Acá está mi compadre Lo único que hace falta para Hacer una buena convivencia es Que nos pegue la loquera da compa Correcto compa ¿Qué traes ahí? Una chiquita La silla La silla La mesa para Ahorita organizar toda la carnita asada Que me he vuelto a querer una carnita asada Entonces vamos a hacerla Exactamente Unos celotitos también Unos celotitos Y ahorita ya está armando Acá les voy a enseñar Ahorita está usando estos micrófonos Porque aquí hace demasiado aire Y si no No se va a escuchar nada de lo que decimos Saluda a la gente Hola Y pues Ahora no se va a hacer la lumbre así En el suelo Mi tía hace poquito compró Una estufa rústica ¿Era tía? ¿Compraste una estufa rústica? Una estufa rústica Y le puso Este Muchos tabiques Para que no se caliente tanto la lámina Aquí ahorita cargamos en la paloma Este Madera La estufa Hasta un sillóncito Ven Ahí está Y ya están armando aquí Un campamento con una lonita Para que no se queme tanto mi abuelita y mi abuelito Mi abuelito todavía está ahí en el En la camioneta Todavía está Como está haciendo airecito Pero ahorita va a quedar Sí Va a quedar la carnita asada amigos Que siempre esa lonita se va a guardar y se va a sacar esta grande Estas son de las del Sam's compa No Compré ahí en Pátzcuaro Oh está bien Está grande Está grandota La jala se apa Ya está acá mi abuelita Rafael Déjenme les ayudo a poner la lona Aquí nos la estamos ingeniando para poner la lona Porque mi compa Beto Compró una lona gigante Y con el aire Pues nos la mueve muy feo Se ocupa como una vara larga Para ponerla en medio Y quede como un Un tipo tipi Pero también estamos pensando Que tal vez un toldo de esos armables Sea más fácil Para cuando vengamos para acá Nada más Saluda a la gente Ya nomás Se supleta ya Porque hoy está haciendo muchísimo aire Más sada que la otra vez La otra vez estaba Más tranquilo Sí, por eso ahorita tenemos este Microfonito A ver si se oye bien Sí, ya vemos que sí Ya vimos que sí Calamos en un video Quita el ruido Pues tal vez no todo Pero sí disminuye muchísimo Y aquí está A ver si que la fogata Lista para Echarle la carne Y Ahorita vamos a Acomodar bien al 100 Vas a ver Vean Aquí con el mismo campo Unas sorquetitas Y ya Dio altura Para que no pueda pasar De hecho mi tío fue a buscar unos Y sí encontró unos largos Pero aquí encontramos Uno más cercano Allá también En la parte de arriba Se desenfocó Ahí Ya también pusimos uno Y allá adelante otro Allí está Fátima Ya casi está listo Para hacer la comida A gusto aquí ¿Qué se lo vamos a poner en medio tío? Para que levante un poquito más Un cartoncito Para que quede al Al santavazo O cortarle el otro pedacito Para que quede el horquetito Y la pones igual que yo En el En el ¿Cómo se llama? En el aso Más bien es con una bolsa Así como lo pusimos acá Acá a este lado Le pusimos una bolsa Para que no se vaya A dañar Pero entra el aire Y se Se estira bien Ahí trae la de cazador Ahí está ya Vean La carnita Aquí está mi compa El chef ¿Verdad? Hola ¿Qué tal está? ¿Qué? ¿La carne o el calor? El calor Está buenísimo Le echamos la carne Y en 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 El arma Exactamente En corto Sí Por no decir otras palabras Exactamente Pero ya ahorita ya con tanta carne Ya se Se Enfrío un poquito el comate Le echamos cebollitas O sea que ya es una grasita Que sirve de De aceitito Y Ahorita vamos a seguir echando Más carnita ¿A gusto? Bueno Ya terminamos de Pocer todo el bistec Aquí está Y mi tía lo está picando Para hacerle unos taquitos A los niños ¿Ah? Sí Así es Así es Bueno Ahí está la salsita Mexicana Chilito con cebolla Y esta salsita Para los niños Y Se están calentando Unas tortillitas A gusto aquí Para De la Que tal Estaban las tortillas ¿Qué compas? Sanfres Uuuu Sí Y ahorita vamos a ver A los niños Mi tía sigue picando Y picando carne No me queda de otra Hay que picar carne Para que coman Todos los niños Y los grandes Melen Con madre ¿Qué tal están los tacos? Bien buenos Es que se los hizo Con mucho amor Mi compadre ¿Verdad? ¿Verdad compadre? Comadre Ah pues todos ya Somos comadres Y compadres ¿Qué tal están los taquitos? Bien buenos hijos Bien buenos Bien buenos Y más acá en el campo Y con las quemadas que se dieron Por lo menos que no fuera Uno decir que también buenísimo Por los palos mágicos Y Sigue poniendo más Este Bistec Unos agarraron Entero Y otros El picado ¿Dónde? Así bien doradito ¿Qué tal? ¿Al cien no? A mí sí Señor macho ¿Ya no está enojado? No, ya no estoy enojado ¿No sé con mi mamá? ¿Por qué? No sé A ver ¿Todos nos decían que yo no me he enojado? No, es que cuando se enoja Anda bien activo Y yo no ando Haciendo Anda de buena ¿Por qué no como? ¿Táquero? Le hablan allá Desayunemos Sí, ya llegó la fila amigos Déjenme les Atiendo Bueno, aquí está mi Chalana Chalana ¿Qué tal están los tacos? Bien buenos Si les gustan los tacos Sí, mucho ¿Hay quien? Ah, si le está haciendo a mi abuelita También que va llegando Se fue a pasear por allá Está mal los tacos Mi mamá como que no quería venir Pero la Le dijimos que era de agüevo Y ya vino ¿Verdad? Es que dijo mi abuelita Que era de agüevo Y todos estamos disfrutando Del de agüevo Con este bonito paisaje Vean A través de uno Ahora sí me puedo alejar Porque traigo aquí el micrófono Y se puede apreciar Lo bonito que está Y pues un taquito De bistecito Con Salsita Mexicana Está Delicioso Se me ha olvidado comentarles Que Mi tío fue a cortar unos elotes Y ya lo estamos aquí Dorando En la misma leñita Y Ya están unas Doraditas Aquí ven Me enchilé Porque Hay un chile Perón con cebolla Que Sí yo creo que ya Ya todos se llenaron Ven El bistec Bien doradito Algo delito Y ponemos arriba Los cerotes Bueno Bien Nada más trae esa agarradera A ver Agárale tú con el palito ahí Ya se apagó Ya se apagó Pero es pura bracita Muy a gusto Y vean Para que se les antoje Una Rica salsita Abundante Este para que Siga saliendo el moquillo Y No nos alcaramos de gripa Y Un limoncito Arriba 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 Ahí va Ahí va Algo Algo Delicioso Riquísimo ¿Qué tal te la estás pasando? Muy bien ¿A gusto en el campo Ada? Muy bien ¿Qué te gusta venir tú al campo? Me tiré en el campo ¿Por eso te sientes a gusto? Sí ¿Qué tal te supo el taquito? Está bueno Muy bueno Está listo en la lumbre y todo Y ahí están los cerotes En la lumbre también ¿Vos te estás a comer o no? ¿La rueda? Sí Está bien Es el gusto Los campesinos Ajá Yo creo que desde que yo estaba como Como tu niña La La del medio Ana Como de ese tamaño ¿Cuál dañita en la niña? ¿Ocho? Ya Ya andábamos ¿Trabajando en el campo? Está bien En la mesa de aquel cerro Ajá En la mesa de el cerro Unas lumbradas Y hartos celotes ahí ¿Hartos celotes? ¿Y cómo viste el La lona que pusimos ahorita? Ah no pues Y falta Un palo largo Allá Otro acá Y en la riadita Que pusieron Está bien Y si cada uno Entonces se ponen por arriba Y ya se amarra De los lados Y ya queda En forma de triángulo Ya para un día Está bien Está grande La lona Está grandísima ¿Es tuya? Entonces de Beto Ah no está grande Está buena Ya para cuando nos vengamos otra vez acá No te venimos Y me volví un machete Si va a echar una en la cameta Y se me olvidó también Si yo le quitaron la casa Lo trae Y tengo Para las badañitas Para las badañitas Y para cortar un palito Un horquetita Para que quede bien No así como un bien Con un Con un ambas arriba Para que no se agujere Nos agujere la lona Pero con uno en un lado Con otro en otro La gata así Y los agarras De los dos lados Hasta el sillón Nos trajimos Mira Allá donde está mi mamá A gusto Déjeme lo voy a cargar A gusto Bueno Voy a ver Si ya están los elotes Mi tía Rosa Ya le echó Más Leña Y Están haciendo los elotes Directamente ahí Con el fuego No se le quitan Las ¿Cómo se llama? Las hojas Para que se cozan Por dentro Con el vaporcito Que suelta El elote Y Ahorita van a ver Que ricos queda ¿Está bueno el elote? No lo has probado No lo has probado Voy a poner este aquí A ver Pruébalo pues Mande Pruébalo Está tierno Está duro Está tierno No está mucho Ya Pero está bueno Está durito macizo Si te gusta venir Para acá A ti o no Mucho A mí me gusta mucho andar Para cuando estaba Tu abuelo que entraba La cosecha Yo pasaba Ibas con él Y tú también Ibas a cosechar No Yo les hacía la comida La comida O les ponía a cocer algo allí Y les daba las cosas calientitas Y le hacías tortillas a mano Allí también en el campo Tortillas también lo llegué a hacer Está bien Había la lumbre En un huequito del turco Ajá Y luego poner comal Encima Acá en el plan En el bejuco Ya no Al llano de lana también fui Pero ya Ya no mucho Y ahorita también te fuiste a caminar allá ¿Dónde? Ahorita también te fuiste a caminar ¿Por qué te acuerdas? Sí Sí Este Como ahorita Mira Ya anduve para allá Ya anduve para acá ¿Y qué trajiste? ¿Eh? ¿Qué trajiste? La calabaza ¿Para prepararla? Para la mata El chilacayote Tiene uno Pero tamaño así ya ¿Chiquito? Está grande Y acá me hay una calabaza chiquita Y otra más grande Y esa como la vas a preparar Pues con piloncillo Se pica Porque está tierna No le puede poner piloncillo Y a lo Canela Y a lo cuando va uno A sacarla Ya este Se le pone la leche Ya en un platito Y a gusto Ya si tan bueno Si le gusta mi abuelito ¿No? Así le gusta mi abuelito Me gustaba bien Pero ahorita ya no toma Le hace daño Porque le hace daño Ya se está andando yendo por otro lado El elote Ya gracias Ya casi mi carne de puerco Con bebés Porque nos hace daño Sí Leche tomaba El bien harta Pero Vamos a venir de paso En diciembre Para que otra vez Vamos a venir de paso En diciembre Otra vez para acá Mira cuando Dice que él estaba Pues todavía La joven Lleva al cerro Y en lugar de agua Manta Una vaca Y Pura leche Tomaba Tomaba leche Y que ya lo orientaba Hablando De tanta leche Abuelito Y tú no De niña No ibas al campo De niña No ibas al campo De niña Ajá Yo era bien maroto Yo me subía Los cerezas A cortar cerezas A los perales Y todos Matas de brazo Cortaba Mi gusto Lo que yo quería Sí Había una huerta Para abajo Y otra Para arriba No tenía Allí a medias Niña Había ese pedazo Que tapa La de abajo Le vivimos Se daban Unas cañas Pero De esas De las De la misma De la Milpa Pero antes Están más dulces No Ya no están dulces Ya están muy paludas Y secas Secas Pero es porque Las echan Aborno de sulfato Las artes Nuevos Y usaba Es Puro de animal Y ahorita Ya Tierra caliente Ozan Puro de ese Y Y ahora ya Que también Que ya no No sirven Las calles Está bien Pues ya Cómete tu elote Ya comete tu elote Aquí están echando botana En vez de elote La quedaron Mi hija mamá Y mi compa viene a gusto Ahorita ya con la bracita Vamos a hacer otros celotitos Porque Pues aquí las convivencias Es platicar Comer Disfrutar Y Pues Admirar este bonito paisaje Que ya les había mostrado Desde un principio Ven Acá también los chiquillos Andan Jugando Desestresándonos Y Pues conviviendo en familia Muy Muy a gusto Ya está el sol A todo lo que da Y En lo que están los demás Celotes Ven Agarra un pedacito de elote Manita Mmm Doradito Que Eche un poquito de limón y sal Y Está Como me gusta Se abrocia Mmm Delicioso Y Ya Abrió un Elote De los que se pusieron En las brasas Directamente Si están bien cocidos O todavía le falta No Ya está bien No 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 Jajaja Pues si quedó bien cocido o no Así Si sieda En la brasa directa Si se veía como Cuando están en el agua Un cocidito hasta cambia el color Dicen que siempre hay que aprender algo nuevo Es mi abuelita Se levantó y sin decirle a nadie Agarró un elote Lo clavó en las brasas Y le echó más brasas encima Y así Y así no tienes que estarlo volteando Eh Más para que venga Todos los días aprendemos algo nuevo Yo le estuve volteé y volteé Jajaja Amigos ya Recogemos todo Estamos pensando que vamos a comprar un toldo ¿Verdad? Dicen que no Que con la luna Pero es que si es más rápido Ponerlo y quitarlo Y batalla uno menos Nada más que Se metieron Mirad Otras moscas Aquí en la En la camioneta En la Paloma Ya están buscando Sí Pues ya Nos vamos Para la casa Nada más Ajá ¿Cómo brilla el sol allá? Sí Y así estuvo el día de hoy El paseo aquí Familiar A la parcela Demo Ruiz era su nombre Tania Peña El de su novia El 14 de noviembre Siempre quedará en la historia Nunca vamos a olvidarlos Que Dios los tenga en su gloria